Ma' tengo su mano... Lo que le dijeron, es que haré un poco ma'y ponés y yo más trataba... No, si les parece a ellos huénes, no, a mí,ña... Yo más no queché nada. Hay los huénes, o si es targasa, o si es naras, o si es... Hay los huénes. Y más si juegan a estas dos... porque aboguen a ti, pa' y si lleven eso... y yo lloro. Si les parece a todos los toques, El señor Munez es la primera especialidad que compone la que ha tostado el señor.